Rentería Montero, quien continúa dando seguimiento a la reina Leticia. Adelante, Rentería. La reina de España acaba de llegar al Hotel Embajador acá en la capital, como ustedes pueden observar. Un equipo de su seguridad, pues... ¿Qué no se puede grabar? Se jodió. El equipo de su seguridad, pues, impiden que tratemos de grabar... Acá el hotel, el Embajador, donde se hospedará la reina de España, Leticia Ortiz. Como ustedes pueden observar, agentes de seguridad de la Embajada de España, pues, impidieron tratáramos de grabar a su majestad e incluso taparon el lente de la cámara. Reiteramos que a lo largo de todo un trayecto que inició desde el aeropuerto internacional de las Américas, tras el arribo del avión del reino de España que trasladó a la reina de España, valga la redundancia, pues, estamos acá, llegamos acá, al hotel, el embajador de esta capital, donde se hospedará durante dos días la reina de España que agotará, dicho sea de paso, una agenda oficial. Viene, pues, a ver de primera mano el trabajo que está realizando, que está realizando, pues, la Agencia de Cooperación Española en el país. Observar que al tomar el ascensor, pues, se detuvo en el nivel 7. Ahí se alojará, pues, su majestad, acá en el hotel, el embajador de esta capital, abordó el ascensor tras su llegada, donde personalidades, ejecutivos, ejecutivos acá del hotel, le dieron recibimiento, y esto ha sido reiterar, o más bien recordar, que el avión que trajo a su majestad, pues, aterrizó a las 6.45 minutos de la tarde en el Aeropuerto Internacional de las Américas. De ahí, pues, una comitiva de vehículos le trajo desde esta terminal aérea a lo largo de las Américas. Tomamos el Puente Juan Carlos, la Avenida España, el Malecón, la Churchill, y doblamos acá para llegar al lugar. ¿Este es el embajador? ¿Cómo está usted, señor? Yo no soy embajador, ¿no? Yo no soy embajador. Ok, ok. Bueno, nos piden los ejecutivos, ejecutivos del hotel, pues, que nos retiremos del lugar. Pues, la reina ya acaba de subir a la habitación, donde, donde se hospedará. como ustedes miren allá, el ex embajador de los Estados Unidos está acá. El ex embajador de los Estados Unidos. Embajador, regálenos un minutito para que hablemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien de verte. ¿Todo bien? Ah, bueno, no. Bien de verte. Embajador, ¿cómo valora usted? Perdón, el ex embajador de los Estados Unidos en el país. ¿Cómo valora la visita de Leticia al país? No, no es español. Ok. I love his hispanic. So, anyway, bien de verte. Ok, ¿y usted verle? ¿Cómo está grabando? 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 Continuamos acá. Tenemos que salir ya del lugar. Nosotros, Contín, nosotros con esta información, pues, retornamos al estudio. Perfecto. Buen trabajo, rentería y equipo. Como pudieron ver, la seguridad parece que es muy estricta con la reina Leticia. Es evidente. Razones de seguridad. Ahí estaremos llevando todas las incidencias. Recuerden que mañana lunes y el martes estaremos también informándoles sobre el recorrido de la reina de España en República Dominicana.